muy buenos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy les traigo nuevamente chicos una nueva salida a canal en el que yo ya tengo bastante ganas de empezar me gustó bastante este juego se llama death effect es como si estamos en una nave especial y está lleno de zombies básicamente y como saben me gusta esta clase de juego lo solo jugar de hecho tenemos residente de mal todavía en el canal por si queréis verlo echarle un vistazo y bueno directamente chicos espero que os guste bastante de la serie que ha sido bastante apoyo bastante likes y comenzamos vamos a history new game jazz elegimos nuestro personaje siempre hombre gunnar davis o jane fritt gunnar davis creo que vamos a comenzar con la dificultad en medio y por lo que he visto tiene voces y todo eso así que vamos a comenzar en medio creo que está bastante bien en normal a lo mal de esto desde ya luego chico que los gráficos son una pasada en este juego pues así sea me tiene que verlo me gustó bastante los gráficos tan bien hecho por así decirlo precisamente muy buen muy buen juego si quieres pasar entretenimiento y todo eso lo que que hace sería subir un capítulo por cada vídeo que seguramente serán más corto y todo eso pero bueno qué le vamos a hacer si es la vida lo que sí es que está un poquito en cargar bueno mucho bueno mucho bueno toda la vida no mentira vale y eso que decía espero que vosotros le dé bastante apoyo bastante amor cariño mucho me gusta por supuesto y si no estás suscrito que se suscriban que ya estamos casi por llegar a los 100 suscriptores así que espero que se suscriban y dejaron y dejen un buen leque en el vídeo claro tú 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 joder si esto carga ah ya no sé cómo está va a cargar hola te cargaste sí que le está costando cargar parece la música joder como está va a cargar porque eso sí fue y solamente esto también te da un pollo que está bastante cargando como también ahora que espero que lo solucionen este es el DAF1 ya está con el DAF2 que espero subirlo al canal si es que sirve bastante apoyo y cuando terminemos el DAF1 claro o sea pasen un poco con la historia ahora si esto carga también si ya lo pueden ver joder como te va a cargar vamos le está costando le está costando perdonad por eso chicos pequeño fallo de grabación es que cada vez que me ponga a clavarme en el DAF1 es granditoso ya está en el DAF2 ya vale y bueno chicos al final está un poquito a cargar le costó cargar y bueno estamos aquí como harán estamos en una nave despertamos un error de falla en el sistema miren como los gráficos molan miren una pasada totalmente de juego la o sea la la control, la vida o sea el control es bastante fácil los controles también son muy fáciles no cuestan aquí sin nada si a donde si a donde si a donde si a que el elevador elevadorator vamos al elevadoratorator vamos al elevadoratorator tocamos la pantalla ya bajamos get at security ah esta primera arma creo que esta tía descarga si no me equivoco fire si aquí mismo uff yo soy Iron Man vale venimos por aquí opa open the block vale le escuchan a la guitarra por ahí vale lo que iba a comentar es que lo más importante es ya coger el dinero porque eso luego se puede cambiar o sea se puede cambiar y mejorando la arma y todo eso vale esto es algo así tenemos que romper todo el caosito para atacar money 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 vale se va el primer zombie si ven encima hay una qué pasaba en tu cuello amigo todo usted sube con efectivliet del mundo todo anemate ay que está aquí joder a la punta sabieron tiene una controlabilidad bastante bastante buena también tiene unos gráficos excelentes el juego es una pasada total os recomiendo que lo juguéis creo que os gusta este estilo y todo eso de zombies, shotters, espados, os recomiendo que lo jueguen y que lo prueben por vosotros y también si habéis visto el vídeo que dejáis un buen like y suscribiros si no lo estáis porque así seguiríamos y yo seguiré trayendo esta clase de contenido como ya saben me gusta bastante este tipo de juego joder si ganas así ganas ahora ahí por lo que hemos visto lo de dar en la cabeza no es lo mío la supernave bien ahí yo vivo no no yo creo que mi planeta oye uy detrás mío por aquí yo vine o por donde vine no por aquí no viene como se vea zombie what que fue eso no sé que fue eso solamente solamente le dispare por disparar no sé ni siquiera pero bueno vamos a seguir avanzando por aquí lo que hacemos el money joder lo que pasó por aquí seguramente aquí hay zombies pues sí que lo hay amigo se murieron está bien está bien está bien dije que está bien los amigos ay ah que se lo puede matar también a los muertos vale vamos a ver joder por lo que estamos viendo la punta ya no es lo mío vamos fallando bastante idealmente por qué disparar la cabeza pues básicamente para asegurar su muerte como eran bien por qué disparar la cabeza ya es muerte de una y muchos fallos serían matando a tratar la vamos a matar por si se levanta lo en cabeza la munición lo por aquí abajo es que muestra la munición y subimos nuevamente al troca que había dos puertas en un tubo se firmaba muy a la de abajo por si ésta sería la principal y como saben siempre hay que revisar todo y todo eso para no dejarnos para no dejarnos algo por el camino claro cogemos el monee joder que se vuelve loco se cayó tu cabeza no pierdes la cabeza por mi están perdiendo la cabeza ahora joder hijoputa ay que lleve para el mar martín como se recupera la vida pues hay una especie de maquina en cada nivel vamos a ver dónde están dónde están vale ya no hay más zombies bien jugar por aquí si hay algo que podamos coger son las de pobre esto a la broma de esto creo que el monee vale monee en munición que el momento viene bastante bien de hecho esto tengo que abrir donde está donde está aquí está aquí está estas máquinas son como eran lo ponemos ahí adentro y sale lo verde que significa que no estamos curando y tampoco se sube la vida como eran ahí en credit en el botón de pausa al lado se supone que ya sale la vida tenemos muy poco aportes no hay resultados 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 no hay nada más que encontrar aquí por aquí leite y bernando porque me quedé callado básicamente para que vosotros escuchen más o menos como son las voces y todo eso así yo cada vez que hablen y todo eso joder me gusta hacer esto me gusta hacer esto me gusta hacer esto me gusta hacer eso tu para que no te levantes toma cabeza tu caes tu cabeza tu cabeza por aquí pero no hay nada más no y completamos el primer nivel vale y bueno chicos si os ha gustado este vídeo dejad un buen like suscribiros si no lo estáis y nos vemos y nos vemos en el siguiente siempre y chao chao